Profechevere.com Presenta Hola amigos, el tema de hoy es Poema lonco arequipeño A mi lonca chacarera A mi lonca chacarera Pande vais mi chacarera Cotimbiando de alegría Catando todo el día Las penitas que me quedan Pande vais mi buena moza Si quiero llenarte todita Y en mi uya calentita A colpacharte por sabrosa Pande vais mi maltonita A las zancas de un hígaro El hay que ahorita los disparó A ese sonso mariquita El lagla que ha vinido acá Es cala calzón sin forro Si lo pesco yo le aforro Un guaracazo de a verdad Sus lindos ojos de lucero Ya se acercan ya chiruando Al alau se me van acurrucando A mi pecho de montonero Ahora nosen los andenes Como yunta de la vida Echando la semilla muy crecida Pa' agullar nuestros vaivenes Ahora nosen la mañana A yaullar papas rajaraja A cegar el trigo paja-paja Pa' tostarlo en nuestra encana Ahora que hago vida mía El corazón me hace tiu-tiu La cabeza me suena riu-ru Si me abrazas de noche y de día Súranos en la amargura Con mi sombrero huacayi A bailar nuestro guanali Pa' ti guayar con mi hermosura Ay mi cuculí madrugadora Que a besos ti merendiau Aunque ayer me hace enredau Con tu boca encantadora Soy tu lonco chacarero Que amanece muy cospiau Por haberme acolpachau En tus sueños verdaderos Soy lampero muy machazo Con mi pantalón remangau Que a mocoso payapau Lo revuelvo a taglanazos Ahora nos por la tablada A cagir choclos verdecitos A calchar huiros machorritos Y pa' tacpear po' la quebrada Ahora que todo se me cierra Por el caito que se me acabau Como mi guarapampiau A las loncas de mi tierra Si te gustó este poema Recuerda sígueme en mis redes En Youtube como Profe Chévere En Facebook como Profe Chévere Youtuber Educativo Y en TikTok como Profe Chévere Gracias Gracias por estar aquí Y por haber visto este video Apóyame, dale like Comenta y suscríbete Gracias 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 ¡Gracias!